o el centro y esta ya es la junta número seis que hemos tenido de subáreas y es el segundo taller para downtown y voy a tomar un poco de tiempo para darle un poco de información sobre el proceso como vamos hoy en día y también para poder hablar sobre los diferentes usos de suelo y alternativas sobre movilidad y también el uso de suelo y como dije antes mucho del tiempo como una hora vamos a tomar para platicar con ustedes sobre sus ideas iniciales de lo que les vamos a enseñar hoy en día y con eso quería parar por un ratito porque queremos tener una junta más interactiva y sabemos que es un poco más difícil porque estamos así virtual pero cada vez que tengo una encuesta roja al lado derecho es que quiero parar porque les quiero hacer unas preguntas si puedes aprender a las encuestas porque tenemos tres preguntas una pregunta es sobre sus edades otra es sobre su raza y mi ciudad y después otra pregunta es sobre su sub área de residencia y van a si ya pueden empezar a votar y van a poder ver que de su área de residencia son unas áreas que nosotros estamos usando de planificación y son unas áreas un poco más grandes que algunos de sus vecindarios lo van a notar por ejemplo el downtown incluye old town en el camino real incluye orange park y cypress y se pueden empezar a llenarlo ok ahí vamos ok con esto aparece que tenemos muchos que están entre las edades de 18 y 30 y también tenemos muchos que son hispanos o latinos y también muchos son de centro y eso no es no es no da mucha sorpresa muchísimas gracias como les dije cada vez que miren la encuesta el botón rojo en la derecha es que voy a parar para hacerles preguntas así muchísimas gracias quería empezar esto con enseñándoles un poco de los parques del centro cuando tuvimos la primera junta muchas personas estaban preocupadas que los parques no estaban incluidos en estas mapas estos mapas y quería decir que sabemos que hay parques existentes aquí en el centro y es cypress y pine park y city hall play lot y y este es un ejemplo con la alternativa una que van a ver tres alternativas pero en julio teníamos mapas que tenían los parques debajo de las alternativas y eso quiere decir que no se podían no eran bien claro no se miraban claramente los parques y por eso ya la semana próxima cambiamos las mapas para poder darle más espacio a los parques y y es sólo para mostrar claramente que los parques si están allí y que los parques van a permanecer allí y también quería notar que los círculos verdes son todos parques propuestos que vimos en el plan de parques y recreación que la ciudad está considerando Y también quería tomar un poco de tiempo para hablar sobre los problemas para el centro que resaltaron durante las diferentes reuniones que tuvimos el año pasado. Había preocupaciones del desplazamiento del barrio, había preocupaciones del mantenimiento del parque y la preservación del espacio abierto. Había también preocupación de la cantidad y la escala del desarrollo y también muchas personas hablaron de querer un centro juvenil en el centro. Y después quería tomar un poquito de tiempo para explicarles lo que es SHAPE SSF. Y SHAPE SSF es la actualización del plan general, pero también es para el código de tonificación y también es para el plan de acción climático y también es para el reporte de los impactos del medio ambiente. Y en total, todo eso, la gran cosa es el plan general. Y lo que estamos haciendo con este proceso es a juntar la comunidad para poder desarrollar una visión compartida para el futuro. Y estamos haciendo esto con todas estas juntas y todas estas encuestas para el fin de día tener un plan general. Y eso es un documento de política de largo plazo. Y ayuda a la ciudad guiar las acciones futuras a sus diferentes opciones políticas cuando viene para las viviendas, para el transporte, para la infraestructura, para el medio ambiente y también incluso las aplicaciones para el desarrollo aquí en la ciudad. Y también tomamos en cuenta la importancia de preservar y mejorar las diferentes fortalezas de la comunidad y en el mismo instante también abordar un número de temas que generan preocupación. Y por eso, una de las cosas que hacemos en este proceso es incorporar nuevas ideas. Van a escuchar, yo voy a decir unas pocas veces más durante esta presentación, que la última vez que se actualizó el plan general fue en el 1999. Y por eso ya en el 2020 tenemos la oportunidad de incorporar diferentes ideas nuevas, como las comunidades saludables, el cambio climático, la sostenibilidad, la igualdad social y la justicia ambiental. Y también quiero decir que el documento, el plan general no es un documento solo. Es un documento que está conectado con todo el trabajo que han hecho aquí en la última década. Y aquí hay unos proyectos y unos planes que son ejemplos. Y lo que hacemos es agarrar todos estos temas, los valores, las políticas, todos los proyectos y conectarlos todo en este plan general para seguir honrando el trabajo que todos ustedes han hecho. Y también quería tomar un poco de tiempo para platicar sobre el cronograma de cómo vamos. El año pasado nos enfocamos mucho en investigación y mucho en hacer encuestas y reuniones para hablar con ustedes para entender las condiciones existentes en la ciudad. Y eso incluyó reportes que hicimos del uso de suelo, del cambio climático, del desenvolvimiento económico, de la salud. Y también incluyó muchas encuestas y muchas reuniones. Estuvimos una también en el centro el año pasado. Y después, el año pasado y también ya este verano, hemos estado trabajando en la visión y las estrategias principales. Y ya ahora lo que nos estamos enfocando es en las alternativas para el uso de suelo. Para eventualmente llegar a un plan de uso de suelo final y después poder llegar a el borrador público del plan general en 2021. Y lo que quiero notar es que entre medio del plan de uso de suelo y el borrador público final, vamos a llegar al marco de referencia para políticas. Y esto es el alma y el corazón del plan general y vamos a tener oportunidad de platicar sobre las diferentes políticas y los mecanismos para asegurarnos que nuestra visión para este plan se haga en realidad. Y también quería explicar cómo vamos a ir de las tres alternativas que les voy a enseñar hoy hasta las designaciones de zonificación. Ahorita en el verano estamos platicando con ustedes para agarrar sus ideas, lo que les gusta de estas alternativas y después cuando encontramos lo que todos estén de acuerdo, vamos a crear una mapa del plan general de uso de suelo. Y es una alternativa preferida y eso va a ser en el verano y el otoño de 2020. Y vamos a enseñarles esto otra vez y vamos a ver lo que creen. Y después, cuando esto está establecido, vamos a empezar a crear designaciones de zonificación. Y van a notar que en las alternativas a la izquierda no hay tantos colores y cuando ya llegamos a las designaciones de zonificación hay muchos más colores. Y eso es porque la zonificación se enfoca más en diferentes cosas como los usos específicos, las alturas de los edificios, las densidades, lo que es requerido de espacio abierto y aparcamiento y también las diferentes transiciones entre las propiedades. Y por eso es más, hay más colores en esta y también vamos a tener la oportunidad de hablar en específico de las diferentes normas y directrices de diseño urbano. Y hoy van a escuchar que sí, vamos a tener la oportunidad de hablar de algunas de esas cosas, pero van a tener más oportunidades cuando lleguemos al mapa en el invierno y la primavera de 2021. Y ya quiero hablar un poco del análisis que tuvimos que hacer para llegar a las alternativas. Para el centro, lo que aprendimos es que en el centro hay mucho uso mixto y sabemos que es el corazón de South San Francisco porque tiene corredores de comercio minorista y es un lugar histórico, especialmente en la Grand Avenue y en la Linden Avenue. Y también sabemos de que el centro tiene 5% de los trabajos y que tiene una mezcla de diferentes usos y que también tiene muchos usos públicos y eso incluye el City Hall y la biblioteca en la Grand Avenue. Y también les quería enseñar un poquito del perfil que hicimos de Downtown y eso es que encontramos que 18% de toda la ciudad viven en el centro y que hay muchos más niños en el centro en comparación con el resto de la ciudad y hay 10% de adultos mayores. Y también que encontramos que casi 70% de la comunidad en el centro es comunidad latina. Y después a que 17% de las viviendas están en el centro y también a la misma vez 3.5 personas por casa viven en el centro. Y eso solo quiere decir que hay muchas más personas viviendo por casa en el centro y eso quiere decir que hay familias más grandes o que viven en casas un poco más pequeñas con familias grandes. Y la segunda cosa es que, como ya he dicho unas veces, no hay tantos parques en el centro. Solo hay 1.6 acres y después solo 56% de las casas están dentro de cuarta milla de un parque en comparación con casi 100% en toda la ciudad. Y también les quería enseñar una mapa del uso de los suelos existentes y esto es lo que está ahorita en el suelo en el centro. Entonces, si ustedes caminan por Grand Avenue o por Spruce, esto es lo que van a ver. Y pueden notar que hay mucho amarillo y eso dice que hay muchas residencias unifamiliares. Y también pueden ver que hay el anaranjado y el café oscuro. Hay muchos duplexes, triplexes, quadruplexes y también residencia multifamiliar. Y también pueden notar que hay muchos otros diferentes colores y por eso dije que hay mucha variación en uso. Con muchas tiendas y servicios, como en la Grand y la Linden, hay un poco de industrial, hay oficinas, hay la librería, el City Hall, hay unos parques y hay mucha variación. Y también quería platicar un poco del empleo. En el centro tienen 4% de los empleos en toda la ciudad y en toda la ciudad hay como casi 60.000 trabajos. Solo para darle el contexto. Y hay 4 diferentes sectores de empleo en el Downtown y la gran mayoría son los artes, el alojamiento y servicio de comida. Y después es minorista. Y después la administración y servicio de soporte. Y después educación y salud. También quería hablar un poco de diferentes puntos claves que encontramos con todos estos reportes. Y también con todas las reuniones que tuvimos. Encontramos que otra vez el acceso a parques es limitado. Y también que hay un riesgo de desplazamiento de viviendas y comercios. Y por eso cuando empecemos a platicar en grupos es muy importante de hablar de diferentes estrategias y diferentes mecanismos que se pueden aplicar con nuestro uso de suelo. Y después hay preocupación por estacionamiento y tráfico y también hay poca cantidad de lotes vacíos. No hay tanto espacio de lotes vacíos donde se puede construir algo nuevo donde no hay nada ahorita. Y después quiero parar otra vez porque veo la encuesta en rojo que les queremos preguntar de todos estos puntos claves. Van a ver en Dave, if you put the poll, van a ver muchas opciones y queremos escuchar de ustedes cuáles son los puntos más importantes para ustedes. Y ahí pueden ver que hay como unas vías. Hay la congestión del tráfico, estacionamiento limitado, hay falta de espacio de parque, hay desplazamiento de la vivienda, hay desplazamiento comercial, hay hacinamiento en viviendas, hay falta de cuidado infantil, falta de vivienda asequible, contaminación ambiental, lo siento, falta de infraestructura para peatones, bicicletas. Si pueden responder para decirnos cuáles son los dos problemas más importantes para ustedes en el área. Y la encuesta hay dos opciones, está en español y también ya está traducida en inglés de lado a lado. Y estoy viendo que las personas están teniendo dificultades en escuchar la interpretación. So Dave, can you try to reset the interpretation? It seems that it's choppy for people or they're having trouble hearing it. Yeah, we just did. Jasmine logged off and back in, so we're trying it out again. Not sure what the issue is, but I think she's back on now and it should be working. Okay, how do we select the interpretation if we are calling in? That is a great question. I don't believe there is an option if you're calling in, but we can look into that. Okay, sounds good, because yeah, we were recommended to call in if we were getting choppy audio, but then there's no interpretation, so I'll try dialing back in or joining the computer audio again. Yeah, we apologize for that. I think the choppiness might have been just Zoom and or the interpretation's end, so she should be back on now. Apologize for that. Oh, no worries. Thank you. All right, Dan, I'm going to go ahead and turn it back over to you. Okay. Not a problem, and let's do some quick testing just to make sure that folks can hear it clearly. So, Jasmine, si puede decir algunas cosas para ver si las personas pueden escuchar. Okay, perfecto. Lo siento mucho. Yo creo que estamos, hay muchas dificultades con esto de trabajar virtualmente, y todos estamos en diferentes partes, y el internet no siempre está ayudándonos. Y entonces, con esto lo que podemos notar, gracias por responder, y podemos ver que el desplazamiento de la vivienda era uno de los problemas más grandes, y también empatados estaban estacionamiento limitado y falta de espacio de parque. Gracias por compartir. Y entonces, y Hermes, estoy viendo que está, dice que no hay suficiente tiempo, para la próxima vez, voy a dar un poquito de más tiempo. Y, Jasmine, estamos, okay, estoy viendo que dice Chopee Audio y que se está mejorando. Por favor, siguen avisando en el chat si hay problemas. Okay, entonces, muchísimas gracias. También quería hablar un poco sobre las políticas actuales. Y esto es una porción de la mapa del plan general actual, que es del plan general de 1999. Pero, en 2015, la ciudad hizo un plan específico para el centro. Entonces, el centro tuvo algunos cambios. Y para acordarlos, esto es, las políticas actuales se enfocan en la dirección del futuro. Y eso quiere decir que van a notar que este mapa no es exactamente lo que ustedes miran en el centro ahorita, hoy en día. Y lo que esta política actual intenta hacer es poder promover la presencia del centro, como el corazón de la ciudad, y que el centro tenga uso mixto, amigable, para los peatones. Y eso quiere decir hacerlo más fácil para que personas puedan caminar de sus casas a Grand o a Linden para poder ir de compras. Y también, no solo de poder ir al centro, pero hacerlo un poco más fácil que personas puedan ir a otras partes de la ciudad. Y también poder promover el desarrollo de relleno, intensificación y reutilización. Y eso en específico se enfocaba en la área aquí, que estoy marcando. Y es que al lado del Caltrain, la ciudad quería pensar de cómo aumentar las intensidades para poder tener más viviendas cerca de Caltrain, cerca de tránsito. Y para mejorar el acceso, y también para tener oportunidad de posiblemente viviendas asequibles. Y también poder mejorar los enlaces, como dije, la conexión entre toda la ciudad, para que personas puedan caminar, andar en bicicleta, o usar el transporte público más fácilmente. Y otra vez, implementar el plan específico del área de downtown. Y también quería platicar un poco más sobre qué son las alternativas y cómo los creamos. Y las alternativas son nuestra oportunidad para probar diferentes usos de suelo y patrones de diseño urbano. Y es de poder entender las diferentes compensaciones entre las alternativas y tomar decisiones informadas sobre el futuro. Y lo que van a notar es que hoy solo les voy a enseñar mapas que se enfocan solo en el centro, pero pueden notar aquí que tenemos mapas que enseñan toda la ciudad. Y lo que estamos haciendo es viendo las preferencias que todos tienen que pueden, algunas personas les pueden gustar esto de una alternativa y esto de otra, o esta de la tercera. Y hay diferentes opiniones y las vamos a juntar para llegar a ese final uso del plan general para después poder hacer políticas y la implementación de diferentes mecanismos necesarios para asegurarnos que podemos llegar a nuestra visión del futuro. Y tenemos tres componentes cuando estamos probando estas alternativas. Miramos a los patrones en el uso de suelo, si tenemos una mezcla de usos de suelo y las intensidades o las densidades de los usos de suelo. Y eso, aplicamos todas esas diferencias entre las alternativas y después miramos a diferentes resultados del balance de trabajos a viviendas, a la movilidad y a las reducciones de gases de efecto invernadero para ver cuáles son las diferencias entre las tres alternativas. Y también quería notar que con ese análisis que dije que hicimos el año pasado, hicimos un análisis de mercado. Y con eso, vimos que la biotecnología es el impulsor primario de desarrollo en la ciudad. Y en 2018, tenían casi 30% de todos los trabajos en la ciudad. Y lo que estamos viendo es que la demanda todavía continúa siendo fuerte y quieren más espacio. Y hemos notado que han estado agarrando propiedades industriales. Y de esta misma manera, también hemos visto que hay una fuerte demanda para industrial y en particular es como la producción, distribución y reparación. Y después, en particular, es la logística y la distribución. Y lo que hemos visto es que estas compañías industriales a veces no pueden competir con las rentas altas que las oficinas o estas compañías biotecnológicas que ellos pueden pagar esas rentas. Y porque todavía hay demanda y porque todavía es importante, estamos viendo que hay oportunidad de tener edificios industriales de muchos pisos para que ellos se puedan quedar y también que puedan competir para pagar las rentas. Y también que hay oportunidades para expandir las tiendas. Y van a notar cuando les empiezo a enseñar las alternativas que tenemos muchas áreas de uso mixto. Y eso quiere decir teniendo viviendas y también teniendo empleo, pero son diferentes comodidades como tiendas y marketas. Y también quería tomar un poco de tiempo para para platicar sobre los diferentes impactos del COVID-19. Y sabemos que los impactos son sociales, económicos, a la salud, al medio ambiente. Y vemos que hay muchas personas que han sido impactadas por la salud y también económico. Algunos ya no tienen trabajo o están trabajando de casa o están teniendo que ir al trabajo. Y sabemos que en San Francisco las poblaciones más vulnerables son impactadas. y también sabemos que hay demanda disminuida para diferentes usos de suelo como tiendas, hospitalidad y oficinas y van a necesitar tiempo para recuperarse. Y también sabemos que hay bienes competitivos que no van a estar tan impactados y vamos a asegurar con el plan general de tomar eso en cuenta y de ver cómo podemos ayudar a la ciudad a sobresalir este tiempo. Y también sabemos que diferentes ciudades tienen la salud fiscal también comprometida porque están con sus presupuestos proyectados también están quedando cortos y es algo que necesitan que evaluar. Y después algo que las cosas que no sabemos son que la magnitud y la profundidad del impacto sobre la economía y los mercados y también los diferentes cambios a largo plazo en la manera de cómo viajamos. Como notado yo estoy presentándoles hoy de mi casa y también todas mis colegas están en sus casas y es un poco diferente y tenemos que ver cómo va eso. Y también de por último quería decir que hay muchas protestas en todo el país por la justicia social y racial por la muerte de George Floyd y muchos otros y que el alcalde tiene una comisión a la ecuidad racial y social y que nosotros vamos a asegurarnos que vamos a escuchar las recomendaciones que ellos tienen y vamos a ver cómo podemos aplicarlos al plan general. Todo esto lo estamos considerando. Y también quería platicar sobre las viviendas y lo que quiero decir es que hay una demanda fuerte para viviendas no solo en la ciudad pero en toda la región y cuando miramos a las alternativas estamos no solo viendo cuántas viviendas vamos a tener pero también cuántos trabajos podemos tener y en los últimos cinco años la ciudad ha permitido casi mil unidades y ahorita el estado está en pues la región la bahía está en un proceso de empezar otro ciclo que se llama la evaluación de las necesidades regionales de la vivienda y están determinando cuántas unidades cada ciudad tiene que hacer y estamos viendo que hay una posibilidad porque hay un crisis de viviendas que la bahía le va a preguntar a ciudades como Sur San Francisco de construir dos a cuatro veces más viviendas de lo que les preguntó en este ciclo que acaba de pasar y en el ciclo que acaba de pasar la bahía nos pidió construir casi dos mil unidades todo eso quiere decir que ya para el ciclo de 2022 a 2030 nos van a pedir de hacer entre 3 mil 700 unidades a 7 mil 400 unidades y porque este plan general es algo de largo plazo tenemos que considerar tres ciclos tenemos que ir y pensar hasta como el 2040 hasta el 2045 y eso eso quiere decir que las alternativas que les vamos a enseñar van a tener una variación entre como 11 mil 200 unidades a 22 mil 300 unidades y también quería explicarles un poco de los diferentes lugares tipos o los componentes que estamos usando para estas alternativas y lo que les estoy ilustrando ahorita son uso mixto de alta densidad y voy a tener muchos colores en los mapas que les enseño y todos van a estar conectados a uno de estos componentes y esto es un un componente con una altura como entre 6 y 8 pisos con una densidad residencial de entre 80 a 120 unidades por acre y va a tener espacios comerciales en el primer piso o en los primeros pisos y también lo que quiero notar es que tenemos variación entre los pisos y la densidad porque cuando llegamos a la conversación de zonificación es cuando nos vamos a enfocar más y vamos a decidir va a ser esta va a ser la cantidad de los pisos la densidad residencial va a ser esto pero les quiero ilustrar solo para empezar a darles ideas de cómo esto se puede ver y también aquí tengo uso mixto de densidad media y esto es como lo que ya está permitido en Grand Avenue y cerca del Cal Train Station que está adyacente al este del 101 y después esto es un son mixto de densidad baja y esto está ahorita a Long Linden Avenue y es como entre dos a tres pisos y es como una densidad de 40 unidades por acre y también tiene a comercial en el primer piso y después van a ver en los mapas alta residencia y eso es algo que está como un anaranjado más oscuro y eso ya está permitido en el plan general actual y es como de 8 pisos y es como hasta 80 unidades por acre y porque es residencial no hay comercial y también hay la densidad media residencial que también está en la ciudad y especialmente en el centro y es como un anaranjado un poco más claro y es de entre tres a cinco pisos y es como 60 unidades por acre y no hay comercial y también quería platicar un poco de las transiciones residenciales porque van a ver en las alternativas que tenemos algunas alternativas que tienen la intensidad del uso mixto media o alta y es importante denotar que vamos a tener estas transiciones residenciales o es de asegurar que hay una transición que hay que no es que hay una casa de una planta y después al lado una casa de ocho plantas que vamos a implementar adecuadamente y que no solo con cómo se hacen los edificios pero también mirando los paisajes diferentes espacios abiertos que podemos poner y diferentes cosas y ahora llegamos al tiempo que les puedo enseñar las alternativas y antes de enseñarles las mapas quería decir que probamos diferentes ideas en las alternativas para el centro en particular miramos cómo crear una comunidad orientada al tránsito público de uso mixto adyacente a Caltrain miramos cómo permitir que el patrón de uso mixto del downtown continúe al sur cómo desarrollar un corredor de uso mixto a lo largo del North Airport Boulevard y también cómo crear un centro en Linden y North Airport Boulevard y cómo mejorar la conectividad y esto fue con pensar cómo asegurarnos que traíamos más viviendas y potencialmente viviendas asequibles cómo mejorar la movilidad para que las personas puedan llegar como Grand Avenue y a Linden o poder ir a otras partes de la ciudad más fácilmente y también les quería enseñar la visión y la política propuesta y quería decir que esto es la visión que el plan específico del área del downtown tiene hoy en día el que fue creado en 2015 y se los voy a leer y me gustaría saber qué piensen de él y la visión y la política propuesta es esto un downtown revitalizado que promueve nueva zona residencial uso mixto y uso de empleo que se enfoca en mejoras en Grand Avenue y mejora la conexión de caminos peatonales y ciclovías hacia Caltrain East y el este de 101 a través de la implementación de un plan específico de área del downtown so Dave if you can turn the poll on me gustaría saber qué opinan de esa visión y política propuesta oh lo siento eso está fuera de orden déjame escoger la correcta aquí y queremos saber si están de acuerdo con esta declaración de visión actualizada y la dirección de la política para el área y pueden estar no en absoluto más bien ni de acuerdo ni des acuerdo más bien sí o sí totalmente y les quiero dar un poco más tiempo y les quiero dar diez más segundos después después también de omifo más bien no a 33% gracias por compartir sus opiniones y cuando llegamos a nuestros grupos pequeños esta va a ser la primera pregunta que vamos a hacer y queremos saber por qué no están de acuerdo y qué cambiarían muchísimas muchísimas gracias ok ya finalmente llegamos a las más a los mapas a esta es alternativa una y como dije hay un enfoque en construir lo que el plan de área específico de downtown tiene y eso incluye a mantener el uso mixto en el downtown a lo largo de Grand Avenue y también crear una comunidad de uso mixto al tránsito que está orientada al tránsito público cerca de la estación que está aquí y van a notar que son más oscuros y eso dice que la intensidad es más alta para poder tener más viviendas y a diferentes comodidades y también a tenemos aquí de a permitir el uso mixto en como clic y aquí puede notar que está de densidad media y de densidad alta y que va a hacer como clic para poder conectar a más residentes a la naturaleza y para más conexión y también lo que quiero notar aquí es que técnicamente con los mapas que tenemos esta área sur de railroad esa parte de lindonville pero aquí hay Parceles industriales hoy en día eso sería de cambiarlos a tener viviendas y después quería notar que en todas estas alternativas van a notar que hay más viviendas que estamos proponiendo que empleos a la cerca de downtown en particular y después quería enseñarles en estos diferentes componentes como se podría mirar y aquí está como la densidad media residencial la alta residencial que estas dos son ya del plan general actual y el uso mixto de densidad media aquí el uso mixto de alta densidad aquí y el núcleo de tránsito porque aquí tenemos tenemos el caltrain si queremos poder tener más personas cerca del tránsito y después aquí hay uso mixto de densidad baja y también les quería a tomar un poco de tiempo para enseñarles que de la alternativa uno lo que estamos cambiando que es diferente del plan general actual sólo son algunas áreas como esta área en particular esta área aquí que es de linden veo en las áreas aquí al lado de el por aquí también al lado de el por y sólo para notar que y con las otras juntas que hemos tenido de su baria en linden veo y en el este de cien uno en downtown el centro es una de las varias a donde no tenemos tantos cambios en el en los limitados de centro y también quería mover a alternativa dos a que estamos continuando de construir el plan de área específico para el downtown con manteniendo este uso mixto en el núcleo del downtown a lo largo de grand avenue y también poder otra vez crear esa comunidad de uso mixto al lado de caltrane y puede notar que el uso mixto al sur de railroad también queda lo mismo como alternativa una pero también ya estamos recomendando aquí al lado de airport un uso mixto de alta densidad ahorita ahí hay viviendas y un espacio comercial y estamos pensando de crear a poder tener más viviendas y también tener la área área el primer piso con diferentes tiendas y después tener espacios residenciales arriba en la segunda planta y cuando subimos también y también aquí hay una área que es de alta densidad también para poder traer oportunidad de viviendas y tiendas y diferentes comodidades y también con esto pueden notar que am estamos proponiendo más viviendas que empleos y después otra vez así se ve en aquí están las ilustraciones de cómo se podría ver y el mes estoy viendo sus mensajes lo que estoy haciendo ahorita es dándole toda la información y el plan después de eso es tener una hora en que todos vamos a tener la oportunidad de hablar y vamos a escuchar lo que opinan y solo le quiero dar toda la información ahorita para que después puedan platicar más y y también le quería enseñar que en la alternativa 2 que los cambios que son cambios que son cambios que son y y lo mismo y lo mismo de tener esto aquí de cerca del tránsito y lo mismo aquí al lado de y como pueden ver esto es un poquito más viviendas de lo que tenemos en alternativas 1 2 y 3 y el empleo se queda a casi lo mismo y así se ve y después otra vez los cambios que estamos haciendo que son diferentes del plan general actual ahorita a es lo de aquí que es de railroad de conectar esta área aquí hacer una área nueva residencial a donde hay industrial y después a unos a secciones aquí y también aquí por airport donde están en línea donde están estos centros de uso mixtos para no sólo tener viviendas pero diferentes comodidades y y y aquí les enseñó la comparación de las diferentes alternativas y no lo voy a revisar aquí otra vez a lo van a poder ver es esta esta imagen y poder platicarlos también en grupo y y también quería platicar de las diferentes oportunidades y retos que tenemos en esta área y diferentes oportunidades son como poder reforzar el downtown el centro como el corazón de south san francisco tenemos la oportunidad de ayudar a abordar la crisis de viviendas locales con viviendas para los empleados asequibles también tenemos la oportunidad de apoyar el uso de culture ni poder reducir la necesidad de vehículos privados y también tenemos la oportunidad de mejorar la creación de lugares y una red de áreas abiertas y eso es con el ejemplo de como que tenemos y los círculos verdes que son lugares potenciales para parques y los diferentes retos que tenemos es el desplazamiento potencial de residentes con menor ingreso y sabemos con nuestro análisis y con hablar con muchos de ustedes que eso particularmente impacta a la población latina y también sabemos que otro reto es el desplazamiento y potencial de negocios comerciales y también industriales y por eso cuando vamos a tener esta hora de platicar en unos minutos quiero que también nos enfoquemos en diferentes estrategias y diferentes mecanismos para poder asegurarnos que con los cambios que escogemos que nos aseguramos que podemos mantener personas aquí que podemos mantener trabajos aquí que podemos llegar a la visión que queremos y también quería notar que otra vez que los espacios abiertos y parques son limitados aquí y también que los lotes son más pequeños y a veces eso lo hace difícil para reconstruir a veces si queremos hacer cosas de más alta densidad y ahora ya llegamos a preguntas y tenemos otra encuesta más que son dos preguntas y se enfocan en déjame encontrarlas Estas son dos preguntas una a que en este momento si tiene preferencia en una alternativa y no es decir que esto es su voto final porque no es porque vamos a tener una hora de platicar y después van a tener más oportunidades pero solo quiero escucharlo quiero quiero saber lo que lo que les están gustando ahorita y la segunda pregunta es qué tan importante es para usted que el empleo futuro y el crecimiento de la vivienda estén equilibrados Sí Okay y veo que no tanto tan respondido solo quiero dar un poco más tiempo Y estoy viendo algunas preguntas de Trini y de Daniel. Trini pregunta por qué tantos edificios y edificios altos, especialmente si no son asequibles a la comunidad en sur de San Francisco. Y lo que puedo decir a eso es que hay oportunidades que sean asequibles. Y que porque es caro de construir viviendas, a veces sale más económico construir más alto. Y a ver, ¿cuáles otras preguntas? Daniel preguntó cuando escogiendo entre las alternativas en el centro, Lindenville y El Camino, si vamos a estar haciendo decisiones con toda la ciudad o cada área independientemente. Y la respuesta, Daniel, es que cada área independientemente. Porque ya estamos notando que hay preferencias ya que hemos estado teniendo tantas juntas. Y no queremos decirles que si, por ejemplo, todos escogen Alternativa 2, que exactamente eso vamos a escoger. Estamos agarrando pedazos de cada uno. Y también en pláticas con ustedes hemos escuchado muchas ideas buenas de cosas que se pueden cambiar. Entonces, va a ser un mixto de todas las alternativas y de lo que estamos escuchando de ustedes. Yo creo que sí. Gracias, Dave. Sí. Aparece que el plan general actual está a 50% de preferencia y después Alternativa 1 con 30%. Y después, ¿qué tan importante es para ustedes el empleo futuro y el crecimiento de la vivienda? Que estén equilibrados. Es moderadamente importante a 40%. Muchísimas gracias. Hi, Diana. Ah, yes. We have a lot of questions on the mural. Do you want to, it might be best for you just to go straight on there and read them if you're on the board. It's under the Alternative section on sticky notes. Oh, we can see you. Sorry, I could, do you want me to read them and then if you could interpret them? Is that best? Yeah, sure. Or actually, are you seeing my presentation right now or the screen? We can see your presentation. Okay. Yeah. What about now? Yeah, Diana was going to your screen. Why don't you just stop sharing for a second? Yeah, and then just go onto the mural board and answer questions real quick. Thanks for your patience, all. There you go. If you go down to the Alternative Summary, you'll see a list of questions there on the left. Okay. Lo siento, mi internet está un poco... Okay, ya, ya lo estoy viendo. Maybe you want to read them out loud and then answer them. Can you see them? Yeah. Sure. Ajá, sí. Okay, Marcela está preguntando por qué es el centro la única área que tiene alta densidad cuando el perfil de la área ya enseña que hay muchas personas viviendo en una unidad. Porque no hay plan para subir más el espacio verde. Y, Marcela, lo que puedo decir para eso es que cuando vimos a dónde podíamos poner más viviendas, estábamos considerando las áreas que no eran residenciales. Y las áreas que no son residenciales ahorita es Lindenville y es el este de 101. Y el centro está al lado de esas áreas. Y por eso es muy importante escuchar sus opiniones y también escuchar sobre las diferentes estrategias que podemos aplicar. Y después, sobre el plan de tener más espacio abierto, sí tenemos algunos círculos verdes que podían ver en los mapas. Y también estamos trabajando con la ciudad para identificar otras oportunidades. Y ellos completaron un plan de parques y recreación hace unos años. Y todos estamos tratando de ver a dónde podemos tener más parques. Kat está diciendo que el área del centro ya ha cambiado significativamente. Y Wendy concorda. Y puedo decir que sí, hemos visto esto. Y en los diapositivos que tenía antes, sí había notado eso. Y por eso, si miramos de los cambios que están ocurriendo, los subarios que estamos viendo de Lindenville, el Camino Real, este de 101 y el centro, el centro tiene lo menos de cambios. Pero sí, porque este de 101 y el Lindenville están cerca, sí están viendo estos cambios cerca. Y por eso, queremos platicar más con ustedes para ver más de lo que ustedes opinan. Tengo una pregunta aquí de cómo podemos cambiar. la visión para el centro. Y una de las, lo que quiero asegurar que tengamos tiempo es de poder platicar desde el comienzo. Gracias, Wendy, por hacer esa pregunta. Es de poder platicar sobre qué quisieran cambiar. Y porque esto está conectado con un plan que fue hecho en 2015, vamos a tener que hablar con la ciudad y ver lo que todos opinan. Y alguien dijo que hubiera sido mejor si tenían una opción de no gustar, si no les gustaba ninguna de los planes. Buena idea, lo siento que no pusimos esa opción, pero en sus grupos pequeños van a tener esa oportunidad. Y por favor, por favor, por favor, por favor, que nos platiquen sobre lo que sí prefieren. Britney dice que vamos a, vamos a necesitar casas y es inevitable, pero que Old Town necesita viviendas asequibles. Old Town lo necesita más que todos los otros vecindarios y que Sunshine Gardens tiene viviendas asequibles y que Old Town también necesita. Y cuáles son las garantías de recibir viviendas asequibles para nuestros residentes existentes. Y para eso voy a decir, es por cual una de las razones que tenemos a todo ese uso mixto morado como en Railroad, bajando al lado en Nindenville y en el S-101. Y cuando lleguemos al tiempo de platicar sobre las políticas de mecanismo, vamos a ver cómo es posible asegurar que van a haber viviendas asequibles y continuar. Y por eso es importante que ustedes continúen platicando con nosotros durante todo este proceso. Y también quiero notar que en nuestro sitio de web, shapesf.net, tenemos un análisis de uso de suelo y de, mirando a la justicia del medio ambiente y también la equidad. Y tenemos muchas diferentes políticas y mecanismos anotados que vamos a estar explorando. Y también ya tenemos una encuesta y no solo están votando en cada una de estas alternativas, pero también tenemos otra página a donde les preguntamos sobre diferentes estrategias. Y eso incluye como protecciones para los que están rentando, eso incluye si quieren diferentes cosas sobre la economía para ver cómo opinan, porque después con eso nos va a ayudar a empezar a ver diferentes políticas para poder enfocarlos. Entonces, gracias por compartir eso, Brittany. Gracias. 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 Con eso creo que ya vamos a empezar a hablar en nuestros grupos de discusión y para poder separarnos. Y, como dije, vamos a empezar con platicando, déjame compartir mi página, a preguntarles qué opinan de la visión. Y después tenemos diferentes preguntas específicas. Y aquí en el centro, en particular, se enfoca en este uso mixto y de las diferentes densidades. Y también les vamos a preguntar otra vez cuál es su alternativa preferida para el área y por qué, si tienen otras ideas. Y después me gustaría, también tenemos una última pregunta, pero me gustaría que la incluyen en sus respuestas de las otras preguntas. De cuáles son las diferentes mejoras o estrategias del área para un área prioritaria en particular o para todo el centro que ustedes tienen. Y pueden ser diferentes mejoras para espacios públicos, para viviendas, para viviendas asequibles en particular, o para preservación de pequeñas empresas. Y con eso les quiero asegurarles que van a tener tiempo para platicar de eso. Y también lo que vamos a hacer, porque hoy tenemos un mixto de personas que solo hablan inglés y solo hablan español, que queremos que... Los que hablan inglés, por favor, puedan levantar la mano, que está, si se acuerdan, en participantes y después levantar mano. Y los que están en el teléfono, si pueden poner la estrella nueve, porque queremos hacerlo más fácil para que Dave los separe en grupos. Porque queremos asegurarnos que todos los que hablan inglés estén en el mismo grupo para que se puedan entender y todos los que hablan español estén en otros grupos y que también se puedan entender. So, gracias por empezar a levantar sus manos. Dave, I think you can start breaking into groups. Dave puede empezar a separarnos en grupos. All right, did you ask folks to do the hand raise if they wanted Spanish? No, hand raise for English. For English, okay. We don't have any hand raising yet. We have seven. Oh, mine is lagging a little bit. Okay, great. We'll start setting it up. Okay. Y cuando todos estén conectados con sus grupos pequeños, van a notar que el líder del grupo les va a compartir su página y van a poder ver todas las imágenes de las alternativas para poder, y también ver las preguntas para poder continuar la discusión. And Diana, just to let folks know that if they accidentally end up in the wrong group, we'll definitely get them. Hi, I can find the hand. It's not on the bottom. At least I don't have it on the bottom. Okay, would you like to be in the English facilitated group? Yes. Okay, if you want to let me know your name, I'll make sure I'll get you in there. Dana. Dana, okay. We'll move you in there, Dana. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Y si hay otras personas que no pueden encontrar cómo levantar su mano, por favor, pueden decirnos ahorita verbalmente que quieren estar en ese grupo. Y también quería decir que si nos separamos en grupos y salen que están en un grupo donde no quieren estar porque no entienden el idioma, nos pueden avisar y los vamos a mover. No se preocupen si por alguna razón salen en un grupo diferente de lo que usted quería. Ok, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a, déjame, ¿pueden ver mi pantalla? No, todavía, no, está bien, no, no tienen que ver mi pantalla. Estoy, vamos a platicar sobre lo que escuchamos en los grupos y vamos a dar un resumen breve. Y yo voy a empezar con el grupo que yo hice en español y después lo voy a traducir en inglés. Y ya para los próximos grupos, vamos a tomar un poquito de tiempo para traducir lo que los otros grupos dijeron. So I just said everything they said. Entonces. Just real quick. Sorry, Dana. Just for those English speakers on, just want to note that Jasmine is still available. And she is translating everything back into English. So you can go ahead and jump on that channel as Diana speaks. Sorry about that, Diana. En mi grupo platicamos sobre muchas de las necesidades que tenían. Y hablaron mucho de necesidades básicas como de tener parques, de tener mantenimiento de esos parques, de tener alumbración en el vecindario, de tener más nuevos parques, un centro comunitario. Y de que no les gustaban tanto tener los edificios tan altos. Pero sí platicamos que en Lindenville que es posible que pudiera trabajar de tener áreas residenciales bajo de eso. Y después un enfoque más en los servicios sociales y la salud. Y también quería decir, yo tuve a Olga en mi grupo y quería notar que Olga fue una de las personas, o fue la persona que creó una petición hace unos meses cuando estuvo preocupada de lo que le iba a ocurrir a los parques. Y es por eso que una de las primeras diapositivas que pusimos, explicamos que no íbamos a remover parques y que era algo raro que era con nuestras mapas, que los parques estaban escondidos. Y eso fueron muchas de las cosas que platicamos en nuestro grupo. Y entonces, yo creo que Jasmin was translating that? Sí, yo creo que sí, sí. Sí, yo creo que se ha llamado. Sí, con eso, y tú que les entendes, creo que lo que quiero decir, Diana, de que sea cierto, pero vamos a ir a Eric's group y customer a sugerir a sugerir a sus temaes que comenten sobre los temas que están discutiendo con Erika y Jessica. ¿Era o Jessica? a explicar lo que es lo que platicaron en su grupo y ellos lo van a decir en inglés y después yo voy a traducir. Go for it. Or conversely, actually we have Jessica in that group. We could have her actually say it in Spanish. Okay. Why don't we do that? Jessica lo va a decir en español. And now we have Patricia in my group actually, so we'll have her report out in Spanish as well, so we'll save you the trouble. Okay. Lo vamos a escuchar en inglés y en español. Okay. Okay. Ya me un momento para repasar. Okay. Listo. Salieron tres ideas de la discusión en el grupo. La primera, primera y la que tuvo como la mayoría de la gente está de acuerdo fue en proteger la avenida Grant. La gente que participa en el grupo piensa que el diseño es muy único y especial y debería preservarse. Y no solo es preservarlo pero también agregar elementos de diseño parecidos a lo de Grant a los edificios los edificios alrededor de él. Otra idea fue de que en la Linden y Pine se construya un centro comunitario. Y la tercera idea fue, más en acuerdo con lo que se presentó de las alternativas, sobre la área que queda, y esa tal vez se va a preguntar a Eric que me ayude. Pero la área que queda sobre Railroad y entre Coma Creek, ahí sí está la gente de acuerdo. Que sería una buena área para un vecindario nuevo, para tener más viviendas y también para tener, mantener el comercio que existe ahorita. Voy a hablar un poco en inglés para pronto decirle a Eric. Si hay algo más. Eric, Patricia, if you would like to... Actually, Diane, I'll let you introduce Patricia. Oh, I think you might be muted. Lo siento, y ahora va a platicar a Patricia sobre... Okay, I think our technology is starting to fail us. It's okay. Yeah. Okay. You're on, Patricia. Okay, muchas gracias, Dave. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Nuestro grupo, similar a lo que ya dijo Diana y lo que dijo Jessica también, nuestro grupo piensa que el centro de downtown se debe mantener más peatonal, con menos densidad, apoyar a los negocios pequeños que están ahí en la calle principal para que se... Porque son negocios que son de la familia, desde las personas que viven ahí, entonces apoyar esos espacios en vez de crear mayor densidad en ese espacio. Y también tratar de crear más espacios verdes. Si va a haber, como tener un balance y si va a haber mayor densidad, entonces también que se provea espacios verdes para las personas que van a estar viviendo y trabajando en esa comunidad. Yeah. Do you want me to say it in English as well? Or does that get translated? No, I think Jasmine lo tradució. Great. Ok. So, muchísimas gracias a todos por compartir y ya quiero enseñarles unas pocas diapositivas más. Pero primero, quería tomar un tiempo que ya estaba viendo en el chat que muchas personas están apreciando a Olga. Y quería decir que Olga tomó de su tiempo libre para poder ir en persona a pasar flyers para que muchas personas aquí en el centro puedan tomar parte en este proceso. Muchísimas gracias, Olga. Y también quería decir que, como ya escucharon en sus grupos pequeños, que tenemos una encuesta en línea que está en inglés y también en español. La tenemos para el Downtown, El Camino, Lindenville y una también para toda la ciudad. Y sería muy genial si pueden tomar el tiempo para llenar la encuesta y también enviárselos a sus amigos y sus colegas porque queremos colectar todas sus opiniones. Y después, solo quería decir que el 19 de agosto hay una junta del Consejo de la Ciudad y también con la Comisión de Planificación. Y Eric va a estar presentando todo lo que hemos escuchado de ustedes hoy en día y desde julio. Y también para agarrar su perspectiva también. Y si quieren asistir, pueden y también pueden dar su comentario público. Y también quería decir que este mes de agosto, cada martes de las 12 a las 1, la ciudad tiene una oportunidad de preguntarle a un planificador algo. Y puede ser del proceso de la actualización del plan general o puede ser de algo, de una iniciativa de planificación que está ocurriendo ahorita. O pueden ir y pueden visitar el sitio de web para agarrar más información, para agarrar el enlace. Y ya por último, les quería decir muchas, muchas, muchas gracias y que tenemos una cosa más que el alcalde quiere decir. Y con eso, alcalde, Mayor Garbarino. Mayor Garbarino. Here we go. Hi. I'm back. I've been muted. I'm sorry. Alright. Muchas gracias por todos esta noche. La información esta noche es muy importante para la ciudad de San Francisco. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Ok, con eso. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a tener la grabación de esta junta en inglés y en español en el sitio de web. Y muchísimas gracias. Que tengan buena noche. Bye. Buenas noches. Bye bye. Gracias. Bye.